Cada día nos ofrece un informe importante. Adelante. Así es, los amables televidentes que quieren mantenerse sumamente informados de todo el acontecer de nuestra región fronteriza. Siempre tienen los reportes de las noticias más importantes desde aquí, en ustedes y nosotros. Camiones, camionetas, motores cargados de ajuáres se pudieron observar desde tempranas horas del día de hoy en el punto fronterizo de Dajabón, donde familias completas abandonan el país voluntariamente para no ser repatriados mediante los operativos de la Dirección General de Migración. Inmigración de día a de noche. Si los rayos de los niños solo los llevan, los rayos con la mamá y papá los llevan tampoco. Sí, porque la gente está deportando, está mandando, trae las cosas, bajando ellos para acá. ¿Muchos, muchos? Sí, son muchos, porque ellos no quieren quedar, porque ellos están deportando ellos. Ah, yo sé, fue la mayoría casi. La mayoría se fue porque ellos tienen miedo a las miglaciones. Muchos camiones, muchas camionetas, muchos tregomas de haitianos con su pertinencia y su mudanza que van en dirección a Haití. Debido a los tantos vehículos que estaban en la zona del Puente Internacional, un fuerte taponamiento se produjo en esta área, mientras que la mayor parte de los haitianos manifestaron que se marcha para no ser objeto de repatriación por parte de los operativos de la Dirección General de Migración. Con esta parte culmino lo que es el reporte de hoy. Siempre en las cámaras, Julio César Guerrero, en la parte de edición Cristian de Jesús. Yo soy César Montesinos y le invito a mantenerse en sintonía con ustedes y nosotros. La mejor forma de que usted esté enterado de todo lo que está aconteciendo. ¡Buen provecho!